Bien, muy buenos días a toda la cartera de clientes. El día de hoy, 27 de noviembre, estamos en el sector de Villaverde. Es un sector que ustedes, muchos ya lo han conocido, pues han venido a ver los terrenos. Estamos muy contentos porque pues la venta fue bastante rápida. Todavía tenemos disponible el 75C, que es el terreno que tenemos acá. Inicia en este lindero y recorre 15 metros de frente por acá. Por 35 metros de fondo. Es un terreno bastante grande, bonito. Ahí pueden ver un poquito la altura de tierra. Ya allá en el sector, pues ya hicieron construcción, ya van avanzando en demás. Creo que van a arrancar también ya construcción en los otros terrenos. Y esta es la pared que antes habíamos enfocado. Ya el proyecto ya tiene el portón ofrecido. Obviamente falta la instalación del motor. También ya tiene una plaqueta que dice Villaverde. Por aquí la vamos a definir. Muy bonito realmente los detalles, ¿verdad? Que se está llevando en el proyecto. Entonces ya esta estructura ya está colocada para el portón. Y Vamos a ingresar. Para que puedan ver también ya el avance. Y puedan considerar también lo que se está terminando, ¿verdad? El proyecto. Aquí ya tenemos La última parte de lo que es el adoquín. Es un adoquín que Estábamos platicando con los desarrolladores. No es tradicional, no es común. Aquí ya está casi cerrada la zanja, ¿verdad? Donde se metieron todos los Todo lo que es la cometida de drenajes. También todo lo que son los servicios Que se platicó que iban a ir Vía subterránea. Y esta es la calle De 6 metros. Como se pueden dar cuenta Ya el proyecto va bastante avanzado. Realmente pues es una Alegría, ¿verdad? Gracias y pues También el video es de reporte Para aquellos que Compraron con nosotros, ¿verdad? Y tuvieron la confianza De hacer la negociación. El único Terreno disponible Ya en este momento En el sector Es únicamente El terreno número 6 Ya es el único terreno disponible Todos los demás Pues ya Están A la realidad del día de hoy Vendidos Así que vamos a enfocar El número 6 Sería este que tenemos acá Iniciamos acá Donde está Esta cometida de servicios Recorremos todo el Cerco natural Que está colocado 8 metros de frente Por 22 metros de fondo Aquí donde está también Este lindero Terreno número 6 Entonces Es el único disponible Del sector Ya tenemos El portón eléctrico Instalado Falta el motor Ya tenemos En su mayoría La calle Ya tenemos Toda la tubería Entonces De drenajes Y de servicios Eléctrico Y demás Ya instalados Entonces Estamos en la mejor Disponibilidad De atender La solicitud De aquel Que quiera Tomar el terreno Número 6 Que tengan Un excelente día Muchas bendiciones Amén Que quiera